Hola amigos soy Kay, estamos en el buffet line y vamos a checar qué tipo de comida podemos encontrar en esta línea. Vamanos! Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Después vamos a lechar un poquito de aceite de bolita. Después vamos a añadir la balsamica un poquito para dar sabor a nuestra ensalada y pimienta a su gusto. Amigos, es como cuidó nuestra ensalada saludable. Descubrimos nuestras verduras en la línea del bufé en el barco Cero. Ok, hay muchas cosas para encontrar. Espero que les hayan encantado nuestro video. Regaladme un like. No se olviden de suscribirse al canal. Dale click a la campanita para recibir notificaciones. Espero sus comentarios abajo. Hasta la próxima. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!